¿Qué es lo que teñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy, chavales, estamos aquí ni más ni menos que para ver al nuevo y flamante Kokun LR Un personaje, cuanto menos polémico, más que nada porque está todo el mundo como super crispado con el personaje Es un muy buen personaje, no solamente un buen personaje, sino que es un muy buen personaje Simplemente que no tiene defensa antes de tirar superataque Creo que eso no es nuevo en Dokkan Battle, ¿no? Creo que eso no es nuevo Entonces, vamos a chequear a ver qué es lo que hace Como siempre, sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Os vamos a suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Primero de todo, quiero aclarar, las comparaciones con Raditz, chavales, son literalmente En plan, me puedo imaginar que la gente es intentando hacer meme, ¿no? O sea, porque no tiene sentido comparar a este personaje con Raditz Spoiler, ¿vale? No tiene ni un solo poco de sentido de comparar a este personaje con Raditz Y, obviamente, luego, lo que ha ayudado increíblemente poco A que la gente esté menos mosqueada con el personaje Es el showcase, este basura que ha hecho el DBZ World Simplemente para cabrear a la peña En plan, si habéis caído, si habéis formado vuestra opinión a raíz de ese showcase Gente, que sepáis que estáis equivocadísimos de manera muy fuerte, además Pero muy fuerte, ¿eh? Porque, de verdad, es un vídeo que está... Vamos, se nota que flipas, que es puro baiteo para echarse una risa así un poco más, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, chavales Lo llevamos con la líder skill de Bardock Vamos contra el Broly, ¿vale? El personaje cuando se enfrenta contra dos o más es peor que cuando se enfrenta uno contra uno Entonces, no le veo ningún tipo de sentido Primer superataque, 17 millones No tenemos support Diría que en el equipo no traigo ningún support Así que traigo alguno Y el Final Blow se consigue muy rápido Como acabáis de ver Simplemente es ponerlo a pegar donde, como y cuando tiene que pegar ¿Vale? Literalmente, turno uno Pum, Final Blow Ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Ya, literalmente, lo tenemos Aquí, ¿qué me molaría hacer? No sé si voy a llegar a morir ahora No sé si voy a llegar a morir ahora, la verdad No estoy, no estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Vale, no Pensaba que sí No estaba del todo seguro porque me la podrían liar ahí en cualquier momento, la verdad Tenemos que chetar a Gohan Tenemos que chetar también a Goku, ¿vale? El Goku más Final Blows ya no puede pillar, ¿vale? El tema de la mecánica del Final Blow A mí no me gusta, ¿vale? Es fácil de conseguirlo porque al final todos los bosses tienen la fase más pocha Y la fase más difícil Entonces todo es gradual Pero, 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 me sigue sin gustar La verdad, me molaría que eso fuese pues simplemente cuando tiras superataque O alguna tontería así por el estilo Luego, cositas a comentar de este personaje Porque obviamente no, el personaje Lo polémico de este personaje es que no aporta nada Es otro Goku, posiblemente peor que el Goku de la Golden Week Comparten el mismo nombre Este personaje quizás estamos enfocados para llevarlo con personajes de movies y demás Pero, 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 ¿vale? Porque siempre hay un pero, gente Mira la defensa pochísima, ¿vale? La defensa que tenemos Porque este personaje es de defensa pocha, ¿vale? El pero que yo tengo con este personaje personalmente es Que no tiene ningún tipo de mecánica Y con ningún tipo de mecánica no me refiero a que tenga que introducir una mecánica nueva Con ningún tipo de mecánica me refiero a que el personaje no aporta nada No tiene chance de esquivar No tiene, es que no tiene nada No tiene nada No tiene, tiene el adicional superataque este Cuando se enfrenta contra uno, si no me equivoco Pero no tiene nada No tiene nada en ese tipo de cuestión, me refiero, ¿vale? En plan de, no aporta nada No tiene ningún tipo de tanqueo Es literalmente puros stats Totalmente Solo y únicamente stats 20 millones de stats Cuidado con eso, ¿no? 200.000 de defensa Muy pocho, obviamente Pero este personaje es segundo slot O incluso tercero Es que, es que No todos los personajes que saquen el juego, gente Tienen que ser primer slot Ni nada por el estilo Es que no, no tienen que serlo, ¿vale? No tienen que serlo Vale Superataque de primeras Entonces Voy a aprovechar y voy a morir Sí, voy a aprovechar Y voy a morir Me va a venir bien Me va a venir bastante bien Y a ver qué tal Qué suerte tenemos en el turno que viene Dónde está el superataque ¿Vale? Porque al final Morir por este Broly ¿Sabéis qué? Es lo más común del mundo En plan, no No estoy inventándome nada, ¿no? En plan, yo que sé Al personaje le podría haber puesto Guardia hasta que consigue el final blow O algo así por el estilo ¿No? Alguna tontería así por el estilo Si tenemos a un Gohan en el equipo Hacer algo, ¿no? Le podría haber puesto una mecánica Bueno, insistir, ¿eh? Yo con eso sí que estoy de acuerdo Que el personaje es Literalmente Stats Hola Pego muy fuerte Y post superataque Tengo una defensa de locos Se acabó No tiene el tema de anular superataque O de anular el ataque enemigo Con la active skill Que yo creo que también Eso es un error En plan, hay un montón de cositas De este personaje Que personalmente no me gustan Pero yo creo que como Como a todos, ¿no? No todo el mundo Le tiene que gustar todos los personajes Pero de ahí a decir Que el personaje este es malo Es obviamente Eso es un error Insisto, ¿eh? 220.000 de defensa Eso es algo que No debería Ni siquiera detener el personaje En plan, debería detener Pues a lo mejor un poquito más O Antes de tirar superataque Tener un tanqueo como pan Rollo 50%, ¿no? Algo así por el estilo Tendría que tener el personaje La verdad Ahí estoy 100% de acuerdo Pero el personaje no es malo, bro Tú al personaje le pones Un personaje de primer slot Al lado Este Gohan no lo es Pero este Gohan al menos Pues puede Puede hacer sus cosas ¿Vale? En plan de Puede literalmente Pues hacer sus cosillas De Stackear defensa Y tener una defensa Medianamente decente Pero Pero que no Le pones un personaje De primer slot Y ya está Se acabó Es que no entiendo Es que son 20,7 millones Bro Las animaciones tan guapas En la adicional superataque Tengo que mirar Cuando era Porque Tenía una adicional superataque El personaje Pero a lo mejor Durante los primeros turnos O algo de eso Por el estilo Yo creo que está chetado Ahí está Dale otro, ¿no? Gardo No, mani Vale, ok Al menos No daño Qué mala suerte, ¿no, tío? Siempre nos quiere atacar De primera Me quería guardar esto Pero Buenísima active skill, ¿eh? El tema de las auras, tío Y la active skill Es eso Es horrible, la verdad Es que no sé A veces, tío Creo que la gente Se piensa que Que tú Cuando te pasas un evento Te lo pasas con un personaje solo Y no es así, bro En plan de Tú literalmente En el Dokkan Tienes 200.000 millones De personaje, bro Mira, estamos en 220.000 de defensa ¿Vale? De ataque Estamos bastante, bastante clean Quería mirar la defensa Del Gohan El Gohan me la puede jugar aquí, ¿eh? Así que vamos a ver Cuánta defensa pillamos Después de la active skill Insisto Esta active skill Tendría que anular Mínimo un ataque del enemigo Es una Genki-Dama De estas tochísimas Y vais a ver Que la animación Nos la enseñaron a medias Está muy guapo, man Y atraviesa todo el árbol, loco Está guapísimo, tío Y tampoco tiene crítico garantizado O sea, como veis Insisto, ¿eh? Que no creo que sea Obviamente el mejor personaje De juego De la historia Ni mucho menos Simplemente Que creo que el personaje Obviamente no es malo Pero tampoco aporta nada ¿Sabéis? Es que esa es la dualidad ¿Sabéis? El personaje No es malo Ahora estamos en 600, casi 700.000 De defensa El personaje Obviamente no es malo Pero tiene peros En plan El personaje Tendría que Tener alguna cosita más Crítico garantizado En la active skill Sería God Eh Anular un ataque del enemigo Estaría mejor En plan Hay muchas cosas en el juego Como para que este personaje Sea simplemente Mucho ataque Mucha defensa ¿No? Al menos Vuelvo a insistir Esa es mi opinión Pero de malo El personaje tiene Literalmente cero O sea Es que no tiene nada De malo Este personaje Ahí está 12 millones Al Broly Adicional super ataque Porque Skeller Es que Joder Es que pega mucho, tío En un turno Le hemos quitado Casi toda la barra de vida Al Broly Que obviamente Chavales Que no es el mejor Personaje del juego Insisto Este man No es el mejor Personaje del juego Ni mucho menos Pero no es malo No, no es malo A ver Aguanta este man Aguanta Aguanta Let's go Buenísima Le voy a tirar Active skill Porque no nos podemos curar Solo me he traído Ghostbusters Y ni siquiera No creo que Ni lo vayamos a utilizar Con suerte Aquí se acaba el evento No sé Gente Yo que queréis que os diga Insisto El personaje podría estar Mucho mejor Pero no en plan De wow Más roto Y más stats Y más cositas Podría tener Muchas más cosas En el kit Del propio personaje Pero yo personalmente No lo considero Que sea un personaje malo En plan Os estaría mintiendo Si os digo Que este personaje Es malo Está tirando 20 millones Sin necesidad De cargarse Bro Que últimamente Todos los personajes Del juego Necesitan Recibir 600 golpes Para tener Todo el stats 8 No No tiene por qué Ser así bro No tiene por qué Ser así Este personaje Pum Stats Chao Hasta luego No más Poco más Que decir Tiene stats Ya está Obviamente No es un personaje Para tanquear Pero yo que sé Yo creo que está bien Ahí está El bardox Se lo hace Después del active skill Quizás el bardox Si que tiene un poquito Más de defensa ¿No? Y eso No lo entiendo Así que Así que sin más Chavales Yo Vuelvo a insistir No sé Qué pensáis vosotros Yo creo que este personaje Está bastante Bastante Basado No es porque Oh tal Es que no sé Es que lo acabáis De ver vosotros Lo acabáis De ver vosotros El personaje Está chetado Pega mucho Defende bien Post super ataque No se necesita más Espérense Chavales Que os haya gustado El vídeo Y no os olvidéis De dejar un pedazo De like De flaman Y nos vemos En la siguiente Chavales Chau chau Bye